Cualquier Oxxo solicitan cajera, si te gustaría entrar ahí te digo la manera El primer requisito que piden a la persona, es que todo el día tiene que andar de mamona Cuando esté cobrando nada de andar contenta, poner cara de pedo y en la caja ser bien lenta Otro requisito es que no debe andar risueña, debe ofrecer recargas y sentirse la dueña Ya no me dan bolsa, es mejor que la recicle, tampoco dan cambio, mejor te dan un chicle Fui por unos chocoroles, una coca y unos mentos, me mandaron a la riata que no hay cambio de 500 Supuestamente en Oxxo puedes depositar, o cobrar el dinero que te manda un familiar Pero cuando vas con el cajero es un dilema, te dice si quiere vaya otro Oxxo que aquí no hay sistema Pero un café anda a ti cuando lo fui a pagar, la pinche cajera lechitas no me quiso dar Que porque era cappuccino y de esa leche no llevaba, usted démela y que le valga pura chingada Ni que el Oxxo fuera suyo, la leche usted la comprara, había como 10 gentes y la otra caja cerrada Siempre hay dos cajeras pero una está de sobra, no más sabe decir, en la otra caja le cobras Si vas a cobrar depósito y le caes mal al cajero, siempre te dirá que ahorita no tiene dinero Con una cara de la persona más infeliz, parece que le pusieron un mojón en la nariz Y todavía pregunta que si quiero redondear, redóndéame tú, tú si tienes pa' tragar Pa' que me tuerzan el hocico y me traten mal, perdónenme pero pa' eso tengo al seguro social Ha 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 ha